la poza de los enanos. ¿Qué tal amigos? Hoy les voy a mostrar un paraíso escondido al sur de Veracruz, cerca de la ciudad de Catemaco, Veracruz. Aproximadamente a 20 minutos se encuentra la localidad de Sontecomapan, Veracruz, en el cual existe una poza muy bonita donde pueden acudir ustedes con su familia, es totalmente gratis el acceso, hay algunos restaurantes, una vista muy bonita para que puedan disfrutar de la naturaleza. Aquí les voy a dejar unas imágenes de dónde se encuentra el lugar para que puedan acudir. Es un lugar muy bonito y ideal para estar en contacto con la naturaleza, asimismo hay varios restaurantes donde les venden mariscos y cócteles. En esta ocasión yo me dirigí a la ostionería del Jarocho, que es un lugar donde pueden pedirse unos ostiones en su concha o el cóctel de su preferencia, de camarón, de caracol, de pulpo. Yo me pedí unos ostiones en su concha con salsa de habanero, limón y sal y también pueden pedir unas ricas micheladas de su cerveza favorita, se las recomiendo mucho, están muy buenas. Y aquí les voy a dejar unas tomas de la poza para que vean lo bonito que está y los invito a que visiten este lugar ya que es totalmente gratis, simplemente se les pide que no dejen basura y que cuiden el lugar. ¡Gracias!